En temas de política, la virtual presidente electa Claudia Sheinbaum informó que con la finalidad de fortalecer el sistema de educación superior, en su próxima administración presidencial se abrirán 300 mil espacios en universidades. Además adelantó que buscará convertir la Universidad Castellanos en una institución a nivel nacional y reiteró que por lo mientras la Universidad Nacional Autónoma de México seguirá en proceso de decidir sobre su proceso de admisión.